lo goces, machete no son de veras ahi voy, ahi voy mira la mierda ahora si casi la salga no se que paso me corto el directo de putazo ya 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 tranquilo y el nacho macho garza jumper eh falta es un jumper falta el callejas wey ya esta ahi el wey yo no lo miro soy yo el ciego wey jejejeje vegas la pendeaa dale 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 que se hace tarde cambrón son las dos cabrón yo lo voy a agarrar en 4x4 se lo usa toda la banda dice juan dueños yo me voy con la camacho wey yo voy agarra a la riata compa Uy vamos con la riata vamos con la riata Agárrenla de broso Saludos por tres ¿Quién anda Manuel? Soy del estado de México Los acompaño pero tengo ese juego Como chingas pinche argencillo Youtube 69 ¿No serás de Catepec? ¿Tu este buses? Tranquilo como vos Ya 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 Por aquí se pasa Cuidados Cuidados No hay pinche arruinos ¿Por qué? Que dijo Ay No lo hagan Dejen pasar Dejen pasar ¿Qué es Juanita? ¿Qué es Juanita? ¿Qué es Juanita? ¿Por qué? Esta riotando a la mierda Adiós ¡Jajajaja! ¡Ya se va el puto! ¿Vivente? ¡No mames! Ay hija de No se amó Wieder player Se derece Dice el amigo No se quiere Hay a pedirle a la verdere Sii No me tiraste Qué Aquí empieza el perro Eust contemplante Se dice Hijo de puta, mamá. No mames. Luego voy a volver de aquí a la verga. No mames, represe. Leer. Y ya se nos fue el alien, cabrón. Puto, paula. Ah, la verga era? Hey, muévanse, men. Otro, otro. Otro, otro. Ya sácate a la verga, rola. ¿Está bien, golear a tu troca, machete? No, que pa' todo, es la más rula de todas. Ya, déjenme quito, pues. No, no, no. Ya no caí también. No, envidia, compa, quítate, Hugo. No mames. No, que eres una goliza, quítate. Ah, que mamón. Ay, soy tu hijo. No, 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 no. Ya no te hice nada, eh, mozo. No, diga tu madre. No sé qué le pasó al otro proyecto. Sí, sí, sí. Ay, qué bien. Póngame. No mames, pégame, pégame. Pégame, 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 pégame. Pégame, pégame, pégame. Gracias. Gracias. Pégame, pégame. Qué hijo de p***. Ah, no mames, p***, calacas, eh p***. Bienvenido, Victor, cómo estás? No mames. Qué P***o. Qué P***o, se patina. Uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. AHHHHH! Espérense, espérense Que fue la gran puta ¿A quién tiré? ¡No mames, no avienten, terros! ¿Qué pedo, pinche madera, Kale? Uno por uno, uno por uno, uno por uno Gracias, gracias, palpita, hombre Es palpita todo, güey No empujen, güey A la verga, mano Uno por uno, uno por uno ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue ese de rosa, güey? ¡Empúquenme, empúquenme! ¡Kale madera, GTA, cabrón! Me ganó la emoción del momento a vos Perdóname Ay, pedro, estamos todos complicados ¡No! 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 ¡No era el MX! ¡Qué madre, güey! Escúchame, cabrón, escúchame, escúchame Ya, quítate, ya, quítate, quítate, quítate Escúchame, escúchame, ahí, voy, 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 voy ¡Qué pierdo! Tienes la automada, machete No hay que doy, ¿no? ¿Cómo las llevaron? ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey, si te llevaron! ¡Espera, te rolas, espera, te rolas! ¡No se llama! ¡No se llama! ¡No se llama! ¡No, cabrón! ¡No se llama! ¡No se llama! ¡No se llama! ¡No, cabrón! ¡Hola! Dale, dale, escúchame, ¿qué pasó? Ya, quítate, güey Ya voy a pasar, cuéntame ¡No, no sales de ahí, quítate ya! ¡Ey, déjenme, pinche, güey, me tumbaste, güey! ¡Déjenme, déjenme reaparecer! Ahora, ¿por qué, pinche Madara? ¿Por qué estamos? ¿Qué dice el Madara? Que no quiere caerle Que se le mojó, creo, el... ¿Por qué, güey, se le mojó? ¡Ya, cállate, cállate delante de mí, quítese! Se lo mojó delante de cartón, ¿o qué? ¡No se! ¡Yo también! ¡No! ¡Alien! ¡Ah! ¡No mames! ¡De atrás me están empujando! ¡No son culeros! ¡Ya! ¡Ya la de chino enflazó! ¡Espújame, güey! ¡Espújame! 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 ¡Espérate! ¿Quién está apuchando de ahí atrás? ¡Espérate! 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 ¡Mira dónde caí! ¡Ay la verga! ¡Que rudo! ¡¡AH, no mames! ¡Espérate! ¡Porque se me relegó el Juanito! ¿Quién es el wey que te va dando la vuelta por ahí atrás, bebé? ¿El mota? Ira, ira. ¿Y el Juan, wey? No! Yo sí la pasé bien. Ah, no se puede, wey. Pinche mota, de puto también. No, no se puede, wey. Si se puede, se va bajando un wey. Hijos de la mierda. Era el mozo, wey. Pinche mozo, wey. Son bien calladitos el puto. Hey. Hey, eso no vale. Más bien es el perro. Ahhhh. Pinche mozo. No mames, la perra. Se desnade, wey. Hay que pasar una por una, wey. Mmm, estos wey no entienden. Míralo, espérate, wey. Veta la mierda. Hey, que culero. Que tramposo. No, ¿vas a empezar callejas? Qué tramposo. Se pusieron el perro. El puxto también me va a pasar a la vuelta. Ay, ya te toques si quieres un puto estornoso de ti. Eh, ¿quién le está sacando la vuelta, wey? No sean culos, eh. ¿Qué pasa? No, ya la vuelta al cabrón. No se va a llevar el texto. Qué chute. Ah, hasta todos me dio. El alien se fue. Ya, yo me tengo aquí, wey. ¿Quién me empuja? Qué pasó, wey. No te vas a ir a donde las boletas con todas las bolitas. Ahí, ahí. Qué tarde, papá. Ya la última alien. Ya, ya rey. Buenas noches. Ya, ya, ya. Comará la noche. Dale alien. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Que descansen. Ah, verga. Levánsele uno por uno ya, cabrones. Adam, puchón, Vortex. No mames, que yo nomás ahí le aceleré a fondo y pase, wey. No sé por qué levantan dentro. Calaca, dame un puchón, leve. Espérate, pues no estoy yo ahí. Es que no se quitan. Dale, cabrón. Ahí te quedas tu puchón. Sí, no, no. Exacto. Ah, los que van más que ayer son, más adelante. Hey, no empujen, no empujen. Puta pendejo. Oh, wey. Oh, wey. ¿Cómo tú, ya está acá o vos? Vamos a la vera. A la vera, p*********, ¿ que haces el? ¿Qué huevo que voy a... Tú qué haces acá? Venga, ahí, wey La vuelta, wey Te voy a dar la puta vuelta No se puede, Rolace No se puede, Rolace ¿Por qué no se puede? ¡Dar la vuelta! No te he tapado Uy, eyy Tampado tienes el cerebro, machete Vale, ahí vamos a ver Se puede, se puede Vamos a dar la vuelta Que mamada de charruela ¿Quién es este perro? Rolace, estoy viendo cabrón Me vale ver Vámonos, te das la vuelta juntita Porque esto se puso robo por ahí Ya la terminó Hermoso, ya la terminó Yo ya sé Ah, por abajo El bracito del Juan, wey Ah, pues ya Si, igual pasó este Era un brinco, nada ¡Ya cállate Callejas! Yo por la explosión me fue la que me cagó Cuando queramos ver que explotó Y esto fuera yo, wey que ya había caído Lo mandó a la chingada Lo mató ¡No empujen! No hay En el COVID Atrás ¿Pero dónde fue? Toma Es el único punto difícil ese, mozo Dicen Madara que no entra porque está al Callejas Ahora que pa' todo No entra porque se le mozó el volante y... A mi me va la merga de Madara por un Ey Ay 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 Exacto Capitán Hasta que quiero, te dan permiso de desvelarte Hugo Ahorita ya media hora más O no Ay el fin No, no, pues ya no te voy a poner tu zapatería ¿Me quieres dar el chingado? ¿Pero cuándo será? Si no pa' mañana A ver A ver A la hora que juegas Yo voy a estar aquí en mi casa ¿Pero hasta la tarde? Ah, no sé, no sé cómo Seguimos que el Fox ¿Pero qué? ¿Pero qué? Gracias por acordarte Rolas Que yo también lo tengo No me lo usas No me lo usas Ya no me lo usas Ya no me lo usas Ya no me lo usas Mucha, mucha vuelta Diste por ahí Hugo Se ¿Qué va diciendo ahí? Ay chingaste a mi pinche Mua perro Hasta cuándo Ah, yo le dije que no te iba a dar muas Porque andabas de pachita No mames, yo andaba entre arriba No mames, escalar que eres un pendejo Jajaja Que te valga verga machetín Bueno, me vale verga Pero tú me vas a hacer es un pendejo Por ahí no es Mira el Callejas cierra Mira el Callejas cierra Mira el Callejas cierra Anda cagando Ya no llegaron Mira el Callejas cierra Mira el Callejas cierra Lo pasé cerote ya cuando no había niu Pucador ya Y lo pasó a llegar el Callejas No, ya está ahí acá Y no se cayó Qué chimarrano El carro wey Fue el único creo No la vas a pasar eh No, no la termino Ya se acabó el tiempo Que bueno Callejas cierra Ponle pinche frío a ese volante wey Y le pones el Era más fácil por el lado derecho No, ahí estaba la puta meta cabrón Jajaja Ahí estaba wey java A diez metros ¿Dónde eres suegro del Estado de México? Ah, sí Este ya sí Pero... Creo que va a ser en el de Hugoces ¿Quién acabó la lista? Por abajo dice No, no, no Ya hemos quedado y una y una